Quiero amanecer junto a ti En tus sabanas de miel Con mis manos en tu piel Quiero amanecer junto a ti Nunca más verte sufrir Vamos juntos hasta el fin Quiero besarte entero, amor Vamos juntitos hacia Bayamón Luego a tuquillo pa' tomar el sol Estar contigo es puro de amor Bailando junto a ti Yo quemándome en tu cuello Tú te mueves hacia mí Fuego aquí que está bailándote Bebé, ¿me llevas? Bailándote, bebé, ¿me quemas? Me dice cielo Cada momento Me arde por dentro No me compares Y cada movimiento Se pone bueno El party nuestro No me compares Quiero besarte entero, amor Vamos juntitos hacia Bayamón Luego a tuquillo pa' tomar el sol Estar contigo es puro de amor Bailando junto a ti Yo quemándome en tu cuello Tú te mueves hacia mí Fuego aquí que está bailándote Bebé, ¿me llevas? Bailándote, bebé, ¿me quemas? Bailando junto a mi Tentando Estar contigo es puro de amor Gracias por ver el video.